¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero se han equivocado, porque es que de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Y el aplauso bien bonito que se escuche, familia, para Sandrita, con muchísimo amor, reina. Este bonito detalle de parte de tu esposito y tus hijos, ese aplauso para ellos también, con muchísimo cariño. Bueno, y calentando, calentando todas esas palmitas, para cantarle el cumpleaños a la reina, esto que dice. Y esas palmas, pero bien fuerte a toda la familia. ¿Cómo dice? Happy verde y tuyo, happy verde y tuyo, happy verde y sandrita, happy verde y tuyo. Que los cumplas feliz, que los vuelvo a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 100.000. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las palmitas pueden demorarse. Ahí vamos a tener una canción, que cantemos. Vamos a tener con emoción, que cumple años. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos. Y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen no tiene que cuidar. Que de mi parte nada en la vida le faltará. Ahí vas. Vamos. Y que los cumplan feliz y feliz, que deseamos todos en este reunión 2. Que los cumplan feliz y feliz, que deseamos todos en este reunión 2. Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y felicitaciones, que cumplas muchos más, que la Virgen te cuide y que te pide bastante. Porque yo de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más. Un aplauso bien bonito para la reina de esta noche. Mil felicidades, Dios te bendiga hoy y siempre. Y bueno, antes de continuar, vos regalas un agótico con el mariachi, por favor, reina. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. Y como dice, es mi madre, la mujer más divina. Y Dios la hizo, con toda su nobleza. Es tan tierna, que mi vida ilumina. Solo ella está, colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto, le canto mis canciones. Agradecerle, no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Y el aplauso bien bonito, que se escucha a mí. ¿Eso qué dice? Me canto a la mujer, que quiero tan y tú. La que me da su amor, sin condición. A mi madre querida, yo le canto. La canción que guardaba, dentro de mi corazón. Madrecita querida, es tu amor y tan inmenizo, como el amor de Dios. Por eso, madrecita. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves, que el murmullero del viento, se unirá una vez en tu voz. Para decirle a ti, madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Ese aplauso bonito para ella, claro que sí. Bueno, vamos a seguir con las canciones, pero antes, por favor. Alguno que nos regale las palabritas para ella. Alguno de los hijos o el esposo. ¿Tú quieres hablar? ¿Tú quieres hablar? Mami, como siempre. Tú subiste por los tres. Cuando los renunciaron, nunca nos han mantenido nada, nunca nos han dejado solos. Y que, muchísimas gracias. Ese aplauso. ¿Eres cosito o los chicos? Venga, se aporta. Vaya, el cosito mío. ¿Ese puede hablar? Madrecita. Que miro la bendiga. Otro año más de vida. Que nos damos juntos en familia. Muchas gracias, familia, por estar hoy con nosotros. Y que la amamos. Que eres lo mejor que el mundo. Gracias. Ese aplauso, bien bonito. Bueno, ahora sí. Vamos. Con algo de parte de su esposito. Así que bien cerquita ese abrazo, ese beso. Ahora, ¿esto qué dice? Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor, en tu madera, y en el verano, al entrar el calor, con mi pasión. Y en el otoño, cuando las tocas caiga, tendré a tu vida una nueva ilusión. Y en el otoño, cuando las tocas caiga, tendrás el fuego, con mi pasión. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y que no podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes Y allí, contentos los dos, seriquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Muchas gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido Muchas gracias al cielo Y luego con todas las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes, sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese aplauso fuerte y bonito Bueno, a continuación Las palabritas de la homenagía Bueno, pues, muchísimas gracias Estoy muy contenta y estoy agradecida Por este detalle muy bonito Y los amo muchísimo Bueno, y la siguiente canción Para que el esposito la saque a bailar Claro que sí Los demás con las palmitas Esto que dice, ¿sí? Vale Ponganle a todos, muchachos Ponganle a este gachío Y dame contarle a mi madre Yo no necesito que se haga este gachío Padre Despierta, madre, que traigo serenata Traigo el cerdito de mi vida Y quita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Y que dice Visto a decirle que es mi reina consentida Y que su cariño que me entretene en fe Que su consejo es mi tesoro de esta vida Madrecita querida ¿Cómo te hizo? Despierta, sé Quiero llenarla de besos y de flores Amor a mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue a mi extremo yo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¿Cómo te hizo? Clavelitos con amor Cuálvalos con cariño En tu pecho, madre, se te aleja Yo te los vendo con amor Ese grandioso día Ese aplauso bonito Y las palmitas, las palmitas No se escuchan, familia bien juntas Palmas, palmas, palmas Al mirar tus lindos hombros Al mirar tus lindos hombros Yo me digo Ay, ¿cómo dice? Sandrita Si se la sabe Y al saber que no me quieres Al mirar que me despeza Yo me digo Ay, ¿todos? Sandrita Eso Esa brita, sandrita, sandrita Es el nombre que yo llevo Y ahora sí nos acompañan Con esas palmas todo el mundo Pero bien fuerte Arriba las palmas Cha, 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 cha Un, dos, tres Chi Primera clase Un, dos, tres María Chi Primera clase El baile del perro Que lo baile de la O Que lo baile de la O Que lo baile de la O Cojao, cojao, cojao El baile del perro Que lo baile de la O Que lo baile de la O Que lo baile Cojao, cojao, cojao Y ahora sí me reina Me dice para acá Me la voy a robar un momentico Pero vamos a llamar A cuatro chicas más Que te acompañen a bailar Cuatro chicas Venga acá Cuántan dos Cuánta una Venga para acá Deje de hacerse la rogada Listo Cada una se va a hacer En la parte de atrás De un mariachi Por favor ¿Dónde va? No se vaya No se vaya Cualquiera 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 En la parte de atrás De un mariachi Conmigo Aquí atrasito Mi reina Agárrelo bien fuerte De la cinturita Por favor Agárrelo de la cinturita ¿Qué pasó? Ey Venga no se me vaya La de Rosado Venga Acá princesa Acá atrasito De Ahí atrasito Agárrele la cinturita Sin miedo Sin pena Él ya está preparado Para eso ¿Listo? Agárrele su mariachi Como le enseñamos Un Dos Un Dos Tres ¡Va! Se prendió la fiesta Y esta noche iba a beber Trega la maicera Porque voy en el serrucho 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 Esta noche No hay serrucho 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 Porque soy el que Clava 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 Yo soy su carmintero Yo soy su carmintero Vuelto para el frente Porque no están bailando Ahí atras De frente con su mariachi Manito hacia la cintura Y bailando 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 Un Dos Tres Mariachi El baile del perro Que lo baile del a Que lo baile del a El baile del perro Que lo baile del a Que lo baile del a Que lo baile do Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Oy mamacita! Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contempla y te digo Gózalo, gózalo, reina Ay, ¿cómo dice bien fuerte? Sandrita, sí, señor Pero no quería bailar y ya casi no se quiere ir Eso El aplauso bien bonito es para nuestra reina de la noche Bien merecido, con mucho cariño hasta este momento va nuestro show Pero antes, te tenemos un detallito para que te acuerdes siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar La ñato, ¿cierto que sí? No nos podemos ir antes de eso Si tienen alguna canción en mente, algo pensado, algo que quieran escuchar Que tú quieras escuchar, que quieras dedicar también ¿Cuál sería? Camino de la vida Con muchísimo gusto Peso De prisa y con el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel los depara Sus cuidados Mientras sus manos tejen La distancia Mientras llegan los años juveniles El juego El juego Los amigos El colegio El alma Ya define Sus perfiles Y empieza el corazón Para abajo El llevar Un sueño Vente Como un valantial Las mieles De su lugar El alma Ya quiere bailar Y vuelan Los cielos Aprendidos Que el amor Y la alegría Son esencia Permanente De la vida Cuando somos dos Luchando por un ideal Por y vamos Un día de amor Refugio Que es el trabajo Y empezamos Otra etapa Del camino Una buena mujer Unidos por la fe Y la esperanza Las gracias De la unión Que Dios bendijo Alegra el hogar Y con su presencia A quien se quiere más Cierro dos hijos Son la prolongación De la existencia Y después Cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Su felicidad Ya ganan el alma A la razón Cuando ellos se van Algunos son los gradinos En el frío De la ciudad Cuelve a los superación Es tu beso Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la belleza Que estés conmigo El aplauso bonito Este también es tuyo Que Dios te bendiga Que cumples muchos años más De esta manera Nos despedimos Y no olvides seguirnos En todas las redes sociales Como el mariachi juvenil Primera clase Hasta una próxima ocasión Chao, chao Que siga la fiesta Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar